El Corte Inglés mantiene su apuesta por la internacionalización de sus marcas propias, marcas que ya se encuentran actualmente presentes en más de 30 países, tras aliarse con socios estratégicos de cada nación. En concreto, la firma sigue afianzando su posicionamiento internacional, incorporando más referencias y nuevas categorías en el área de hogar, categorías en este caso que se añaden a las que ya existen en moda y alimentación. A lo largo de 2021, la marca de hogar del Corte Inglés ha estrenado su presencia internacional en el Centro Comercial Andorra, con un espacio que mantiene la imagen de marca de los grandes almacenes españoles. Esta categoría se suma a algunas referencias propias de moda mujer, hombre e infantil que ya se comercializaban en ese centro.